Amoriles, Amoriles, Amoriles que ya suenan Y es el rey carrafalches, los morenos de mi tierra Amoriles, 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 Amoriles que ya suenan Y es el rey carrafalches, los morenos de mi tierra El rey carrafalches, el chica pi 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 Y el coro jara jara Tango riles, tangoriles, tangoriles ellas suenan y el ser para replicar los manches, los morenos de mi tierra El diálogo riles, tangoriles, 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 ¡Suscríbete!